como bien dice ahí el barrido en la pantalla de su cómpus de televisión de su smart tv de su celular archivo histórico hemos decidido meter un segmentito ahí aparezco yo discúlpenme meter un segmentito de archivo histórico hace mucho que no hacemos esto en túnel 57 hemos hecho una selección hay imagínate hoy es el programa 1481 1481 programas con invitados casi todas las semanas imagínate la cantidad de material que hay guardado archivado de entrevistas acústicos para que tengas para que repartas y para que no para que archives vamos a hacer un recorrido por material no nos vamos a ir muy atrás así vamos a ir muchos años atrás no nos vamos a ir 20 y pico de años solamente unos 10 años atrás y de paso van a ver en las imágenes que vamos a ir compartiendo fragmentos no algunas cosas vamos a dejar un cachito más de cosas que fueron pasando en este programa en los últimos años tanto tiempo van a ver imágenes en las primeros en los primeros vídeos de nuestra casa anterior que era un lugar súper chiquito en donde los músicos tenían una mesita de la visita de aire era una especie de esas mesas de estacionadoras altas no de un metro de alto un cuadradito de un metro por un metro la mesa y los músicos o la gente sentada e invitada alrededor de esta mesa es una cosa muy chiquita saber de fondo una pared apenas un metro atrás de ellos ahí nada ni un metro entre ellos y yo había dos metros o algo así vamos a compartir imágenes esto es anima triple en vivo obviamente después de la entrevista en el medio de la entrevista fueron los acústicos acá están recortados solo los acústicos todo falló se nos vino el plan abajo retrocedió la razón tomó un atajo puede inventar vamos a ir al 2015 18 de febrero del 2015 programa número 1006 ya con un formato más armadito detrás mío patito drummer y la voz ahí en el centro de los reggae rockers esta banda también no obviamente reggae rockers banda de rey compartimos un poquito de lo que sonaba esa noche 18 de febrero 20 15 ah 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 de mi botella no sale ni una cosa Un poco más tarde, el 4 de marzo del 2015, esta agrupación que ya no existe más, se llama Devil Rex, estas tres muchachas del rock, María Laura Rosas en el centro, en la voz, Sonia Semienchuk detrás mío en la guitarra y Tamara Coco en el bajo, era una banda de rock que hacía unos shows de rock increíbles, tremenda banda, que pasó aquel 4 de marzo del 2015. Seguimos compartiendo material. Unos meses más tarde, el 19 de agosto 2015, el gran guitarrista blusero de la Argentina, hablamos desde Munro para el Mundo, Hernán Tabanini, y con su amigo de Brasil, el armonicista David Tanganelli, pasaron por este programa y nos dejaron algunas canciones. Vamos a compartir un poquito de esto. Tengo que ir a escuchar un par de mensajes que me acaban de mandar. Ya estoy con ustedes. Compartamos esto. Tengo que ir a escuchar un par de mensajes que me acaban de mandar. Tengo que ir a escuchar un par de mensajes que me acaban de mandar. Cuando escucho túnel 57, siento que todo es mejor. Tocando con mis hermanos va a ser un gusto genial. Con ese tema dedicado casi al programa, decía, ¿no? En la radio yo, Carlos y yo, tenemos una cosa especial. Bueno, tremendo momento. Quiero decir que ahí el amigo Javier nos ponía, ¿no? Mirá lo que son las coincidencias en Twitch, ¿no? De música ligera. Vos estás poniendo una grabación del 20 de mayo del 2014 y prácticamente un año después, en marzo del 2015, dice, yo comencé a hacer de música ligera en ese mismo estudio. Claro que sí, tengo los videos y hay fotos. Claro, sí, está todo el material por ahí guardadito, ¿no? Y creo que está subido en... Hay algo en YouTube, si no me equivoco, de todo esto. Ahí pasaba Hernán Tamarini y David Tanganelli. Este recordazo, programa 1032, 19 de agosto del 2015. Vamos a ir ese mismo mes, unos días después, el 26 del 8 del 2015, una tremenda vocalista. Si alguno vio, estuvo hace poco en un programa de televisión, el Buenos Aires Gospel Soul, un coro gospel que usan unas túnicas rojas, una cantidad de gente increíble. La directora de este coro, se llama Sistalo, es amiga de la casa, ha pasado como solista con su música soblera hermosa. Y ha pasado también con el coro en la calle Roca, que fue, vinieron como 20 cantantes y fue un bolonqui hermoso de aquellos que nos gusta armar. Bueno, Sistalo, el 26, digo bien, de agosto del 2015, programa 1033. Una semana después de esto que pasaba aquí con Hernán Tamarini y David Tanganelli, pasaba algo como esto, en formato solista. Tiene una intro larga, pero vamos a dejarlo correr un poquito. Tema que había hecho, se me fue el nombre de la cantante, una inglesa que sacó un disco hermoso. Corinne Bailey Ray, ahí me salió, creo que era ella, hacía esto que va a cantar ahora. Sistalo, 26 del 8 de 2015, programa 1033, recordando y repasando cosas viejas de este programa y con el viejo estudio recordado y querido, la casa donde nació Túnel 57 Radio y donde muchos años antes, en cuanto a la producción y el armado y la música, nacía este programa. Bueno, allá por el año 1989 empezábamos a hacer radio y en este lugar mismo, pero con otra ambientación, por decirlo así, nacía esta locura musical que es Túnel 57 empezando a laburar en Constitución. Javi se debe acordar, se debe hacer reflejos. La que viene ahora es una genia, aparte tiene un humor y unos rulos hermosos, Silvana Sosto. Este es el tema que hice con Kevin en el disco. Con Kevin Johansson grabó también. Bueno, compartimos un poco de Silvana Sosto. Las partículas de sol se despiertan en mí La mañana entre mi piel respira Claras nuevas, tus pupilas dinamitan las mías Examino tus señales, examinas las mías Un poquito de lo que nos regalaba Selina Que ahora viene, ¿no? Después de los aplausos, este es Fade y viene Versionando, en la versión del disco que está con banda es increíble, ¿no? Mayor Tom de Bowie Control llamando al Mayor Tom Control llamando al Mayor Tom Tome las pastillas y pongas el casco ya Control llamando al Mayor Tom 4 de enero 2017 La genial Solange Pratt En túnel 57 Había estado ya tiempo atrás Cuando estábamos en FM Signos 12 años de mirarte Años de conocerte Es la segunda pasada por este programa Después, ahora está viviendo en Nueva York En Estados Unidos 12 años de saberte De convertirte en sabre también Años de recordarte Y de sentirte bajo mi piel Piel, piel, piel Para octubre del 2017 En el programa 1144 Se vino un nuevo aniversario este programa Cumplíamos 22 años Y entre una cantidad de delincuentes Que se juntaron ahí detrás Está ahí a la izquierda El que está con el dedito así Es el amigo Sergio Seneri Locutor de la casa La que le sigue ahí Estela Gómez Que tenía su programa en esta radio Y hay un montón de músicos amigos Este es un momentito de esa noche Ahí aparece la peque Un viejo blues Me hizo recordar momentos de mi vida Y mi primer amor Pasó varias veces por este programa En un aniversario Dos veces más como solista Y también pasó el 8 de noviembre Le digo bien Del 2017 Hablamos de la genial Ahí va a aparecer en pantalla Ivón Guzmán La otra la bandana Ahí acompañada por Ezequiel en el bajo Ezequiel Rivas Tremendo bajista también Ella, Ivón González Ivón González Ivón Guzmán ¿Qué dije, González? ¿De qué habla? Esto era Allá por 2017 Noviembre 2017 Hoy más temprano Hablamos de Te hacíamos una invitación Y poníamos un videoclip De la banda No culpes a la noche rock La banda del amigo Sergio Roncoroni Que van a estar tocando El viernes de la semana que viene El 28 La semana que viene Vamos a retirar obviamente La info Pero hoy Justamente casualmente Yo estaba armando todo esto Había ya seleccionado el material Para poner Y estaba seleccionado El amigo Sergio Roncoroni Con No culpes a la noche rock Y al rato nomás Hoy es mucha coincidencia Con Javi Con todo lo que estamos poniendo al aire Con Ceneri Con el estudio Con las fechas Bueno, estaba preparando esto Y ya tenía preparado el material De No culpes a la noche rock Y el amigo Roncoroni Me manda un mensajito Che, me pasás la fecha Para la otra semana Dale Bueno, y le dije Hoy justo iba a poner material De No culpes a la noche rock En un formato Muy reducido Acústico Sergio Roncoroni En la voz Ahora que se llama Balada Astral Y la hicimos un día Con Alejandro Cuando nos conocimos Alejandro Violero Nos conocimos Y nos fuimos a la pizzería Astral de Munro Nos comimos como cinco Grandes de muzarella Y en un momento Y en un momento No sé si fue la salsa de tomate O la musa Que nos hizo alucinar Y terminamos los dos Revolcándonos sobre la muzarella Y la salsa Y la masa Besándonos Y comiéndonos Un viaje alucinógeno musical Hicimos esta canción De esta canción También está la versión Que han hecho Para Túnel 57 Nos queda un cachito más de materiales Todavía Un cantautor Una cosa más acusticona Ha pasado también por acá Por la casa en la Lucila No hace mucho Y hace no tanto Un poco menos de tiempo Hemos hablado Para armar algo nuevo Está con un nuevo disco Así que En cualquier momento Volverá Con toda su simpatía También el amigo Sergis Pero vamos a cambiar De locación Entre las primeras apariciones Acá donde estamos ahora Cuando empezamos Van a notar Donde está el invitado Frente a mí Claro Frente a la cámara No había pecera todavía Ahora Bueno Hace ya tiempo Tenemos pecera Y van a ver el fondo De donde va a estar el invitado La pared del fondo Llena de un montón de cosas De estar Recientemente Mudados El 26 No, perdón El 12 De diciembre Del 2018 Pasaba Bruno Lippi Por este programa ¿Ves que está ahí Cerquita Frente a mí? No hay No hay vidrio Y allá en el fondo Quedaban unos sillones Eres tan dulce Y tan cristalina Bruno Lippi Allá en el programa 1202 El 12 Del 12 Del 2018 De esta habitación Bésame No mires hacia atrás Quiero ver Que tanto eres real Volando alto Por tu puerta Voy detrás Mirando al vaso Que ya estaba vacío Y a la lista De canciones Que hoy ganó Espero fuera Un cigarrillo Y calculó Y punto exacto Donde está Su humillación Siguiendo Un mes más adelante Esto fue el 19 de junio Nos vemos al 3 de julio Y los amigos de Camarones del Aljibe Pasaron por este programa también Sigue todavía La misma mesa La misma mesa de cocina Después Creo que en los videos De hoy no aparece Pero Después le agujereamos Toda para pasar los cables Por adentro Por el medio de la mesa Estos son los camarones del Aljibe En este video Que vamos a ver Que tiene Como fecha Primero de marzo del 2023 Ya el estudio Va a estar Diferente Incluida La mesa Que actualmente Está al aire Esto viene presentado Este videíto Está editadito Diferente Es otro tipo de cámara También Ahí estamos Ella Ahí está La mesa es otra Bueno El plano es más adelante Pero más adentro De la mesa Es otra mesa Lucecitas Barredito El 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 Zócalo con el nombre De la artista invitada Esto es Lucecitas Canción que hizo En vivo Aquella noche Del primero de marzo Del 20 a 23 Hace un año Y piquito Ahí se viene Un poquito De Mili Aramburu En vivo Canciones Como para Para un coro Para que cante El pueblo Hiciste cantar El pueblo Lo hice cantar Mirá No me acordaba Qué bueno Así que ustedes Ahí en sus casas El estribillo Es muy fácil Y un poco Es para Desmalesar Los corazones Y desengualichar Las penas Lucecitas Brillando En Mi Balcón Bueno, ahí está hablando De la banda Etcétera, etcétera Esto es Rey Parvis Nos vamos a meter Un poquito En la música En vivo De Rey Parvis Más o menos A esta altura Del video Hacemos un salto Abrupto Vamos a escuchar Un poquito A Rafa En vivo Tantas cosas Han pasado Por este programa Tantas cosas Que hemos hecho En este programa En tantos años Si tuviésemos Un poco más De presupuesto Eso es el desastre Que hacemos Así pasaba Mora Mezón El 27 de diciembre Del 2023 El último programa Del 2023 Cerrábamos el año Con este set en vivo Fue una producción Que agarramos especialmente Para que sea La última Del año Este año Este año Se viene Para dentro De unos meses El festejo De los 29 años Al aire Así que Veremos que inventamos Para esa época Vamos a pasar A lo que fue Hasta ahora La última entrevista Con música en vivo Con música en vivo Que fue hace un par de semanas Que fue el 5 De junio El primer miércoles De este mes Así que Vamos a ir rápidamente Algo de la música En formato acústico Claro Para que conozcan Lo que hace Hacha de papel Y cuando tengan la posibilidad De verlo en vivo No se la pierdan Hacha de papel En vivo acústico Repitafio Este viaje Canta De un naufragio Hoy a confesar Anestesiado Que me encanta Ir a ningún lado Con vos Atom Let's rock Tunnel 57 Tunnel 57 Radio The tunnel 57 Let's rock Tunnel 57 Radio 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 Let's rock Let's rock Let's rock Let's rock ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.